hola amigos y amigas yo soy ara y este es el nivel 18 de jonaz el cazador de monstruos del juego brain test 2 para superar este nivel lo que vas a hacer es dispararle a los hombres lobos cuando la señal rojo esté sobre ellos y al candado también para que así puedas matar la carabela tendrás huesos por un año amiguito muchas gracias por haber elegido mi vídeo me encantaría que por favor te suscribieras a mi canal y que le regales un me gusta a este vídeo yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo